¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un vídeo más del canal. Bueno, como ven estamos en Guerras de Alianza y eso es porque voy a traer cositas nuevas aquí al canal. Pues como ven estoy en mi cuenta principal, déjenles muestro por aquí. Vamos a pasar a mostrar amigos. Bueno, estoy en mi cuenta principal como ven ahí. A ver y de qué es de lo que les quiero venir a hablar aquí precisamente. Bueno, voy a grabar esta guerra aquí con este equipo que estoy ahorita que se llama Equipo Cuervos Legendarios como ven aquí. Bueno, también les quiero decir que voy a estar disponible por ejemplo cada dos guerras, por ejemplo cada cuatro días para poderme unir a una alianza nueva. Así que el que guste puede dejarme aquí abajo el nombre de su alianza y yo me estaré uniendo con gusto, ya que si son muchos pues tendría que escoger una alianza en sí. Escogería la alianza que más rápido empiece guerra, ¿vale chicos? Así que pues yo me uniría a una de sus alianzas. Déjenme en el mensaje aquí abajo como les digo con el nombre de su alianza. Yo me uno y pues grabo un vídeo haciendo una guerra de alianzas aquí mostrando todo el equipo que tenemos. Bueno, como ven aquí este equipo está conformado por yo que estoy aquí, por Henry, Henry 10, que vamos a ver a sus monstruos que tienen por aquí. Bueno, tiene un Voltaic Mega Polaris y tiene a Lothar. Aquí está Will John que tiene a Peter Lion, a Metalhead y a la Chiquichiqui de la General Tethys. Bueno, en la posición número 4 tenemos a Kira, que Kira tiene a King, tiene a... si mal no estoy creo que se llama Ultrabot y tiene a... al dios Varuna como ven aquí. Bueno, a Luis Pro que está en la posición número 5. Tiene al general Atun, a Timmerion y nuevamente al dios Varuna. Bueno, a John Gameplays aquí como ven. Tiene al Chamuku, a Barbatos, a Metalhead y lo que viene siendo a Varuna. Bueno, en la posición número 7 el nombre está muy, pero muy difícil. Men, Mintry, sí, Asb, entre paréntesis 7. Bueno, este amigo tiene a Lothar, tiene a lo que viene siendo a Timmerion y tiene a esta princesita de hielo que se viene llamando Kalechi. Bueno, en la posición número 8 tenemos a Rubén Vélez Morán. Como en ahí tiene a Peter Lion, tiene a esta Chiquichiqui nuevamente y tiene a Ultrabot. Bueno, en la posición número 9 tenemos a Janfu, que como ven tiene a Nemenetrius, tiene al general Draza. Bueno, ese no es general, pero parece general o soldado o quien sabe que viene apareciendo. Bueno, se llama Draza y tiene aquí a Lord Mammoth. Bueno, en la posición número 10, con la posición número 10 tenemos a lo que viene siendo a Franco, que tiene a Barbatos, tiene a Timmerion y tiene a Kalechi. En la posición número 11 tenemos a Joss Pennitz, que tiene a lo que viene siendo Krampus, a esta lagartija que no la conozco. Y lo que viene siendo al dios Baruna, bueno, en la posición número 12 tenemos a... Como les decía, en la posición número 12 tenemos a Charlie Basker, que tiene aquí como ven a Bastet, a lo que viene siendo a Ultrabot y a Lothar. Bueno, en la posición número 13 tenemos a Christian Damián Maka, que tiene a la general Atun, a Metalhead y a Baruna. Bueno, en la posición número 14 tenemos a Ernesto Vargas, que tiene a ExoSkill, tiene a Rhinoram, sin idea es que no estoy mal, se llama Rhinoram, y tiene a lo que viene siendo a Baruna. Bueno, en la posición número 15 tenemos a Omar, que ahí tiene a la chica sexy, a la chica mala, que viene siendo la Lilisha. Bueno, tiene aquí a Timerion y tiene a la Tetis. En la posición número 16 tenemos a Ruff, que tiene aquí como ven a Rolf, a Metalhead y tiene a Baruna. Bueno, en la posición número 17 tenemos a este que se llama Esli Leon, y tiene a Lothar, tiene a Timerion y tiene a este que si no estoy mal se llama... ¿Cómo es el que se llama? El nombre de este pequeñín es Ballrise, si no estoy mal. Bueno, en la posición número 18, chicos, tenemos a David, que tiene a ExoSkill, a Metalhead y a Baruna. En la posición número 19 tenemos a Su... ¿Cómo es que se llama? A ver, a ver, a ver. A ver, joder, que me estoy apendejando. Se llama Sasuke Uchiha. Parece chino el nombre. Bueno, y aquí tiene a lo que viene siendo a Krampus, a Ultrabot y a Baruna. Bueno, en la posición número 20 tenemos a PH Hyperglui. Y este tiene a ExoSkill, tiene al General Draza, que como les digo, para mí parece general, pero es un soldado o algo así. Y a Baruna. Bueno, en la posición número 21 tenemos a Edgar Miguel Poma, que tiene a Madame Magma. Tiene a este, que si no estoy mal, se llama Heimdall. Bueno, y también tiene lo que viene siendo a Kyle Lech. En la posición número 22 tenemos a John Carmona, que tiene aquí a... A Voltaik, a Draza y lo que viene siendo a Cabenfish. Bueno, en la posición número 23 tenemos a Abel Chitom Pakimas. Tiene nuevamente a Voltaik, a Timmerion y tiene lo que viene siendo a Baruna. Bueno, en la posición número 24 tenemos a Rolando de Salinas, que tiene a General Atun. Tiene a Metal Sauron y tiene también a Baruna. Bueno, en la posición número 25 aquí tenemos a Tuki Cabrera, que tiene lo que viene siendo a Killer Ractor. A Killer Ractor también tiene aquí lo que viene siendo a este que viene siendo de Metal y Oscuro, que creo que se llama Vortus. Si no estoy mal, y también tiene a la General Baruna. A otro puto general, joder, que no es general. Bueno, tiene a Baruna. Aquí tenemos en la posición número 26 a Kurugam. Como bien, tiene ahí al General Igmar, al General Draza. Como les digo, es un puto general porque parece un soldado y tiene a Baruna. Bueno, en la posición número 27 tenemos a Lucas Fraga, que como bien aquí tiene a Minotauros. Y la verdad que de este raro no recuerdo el nombre. Bueno, ahí está Lucas Fraga. Aquí tenemos a la posición número 28 a José David Palacios López, que tiene a Atun, a Berwin. Tiene también a lo que viene siendo a Lord of Mammoth. En la posición número 29 tenemos a Manuel, que tiene a Madame Magma. Tiene a Erwin y tiene a Baruna. En la posición número 30 tenemos a David Moncada Andrade. Y tiene a Rolf, a Ultrapod y tiene nuevamente a Lord Mammoth. Bueno chicos, ya enseñándoles aquí lo que viene siendo a mi equipo. Ahora voy a pasar a hacer las batallas que tengo que hacer, ¿vale chicos? Que ya hice una. Vamos a pasar a estadísticas de guerra para que miren cómo vamos aquí. Que vamos más o menos, chicos. Como ven aquí tenemos 87 ataques usados, 72 ataques ganados, 15 ataques perdidos y 63 ataques restantes. En esos 63 ataques restantes están mis ataques también, joder. ¿Qué es lo que voy a venir haciendo ahorita? Nuestro mejor atacante es Kira, 19, que lleva las 15 fichas. Nuestro mejor defensa es Edgar Miguel Pompa. Pompa, perdón. Pompa. Bueno, ahora sí voy a pasar a hacer las batallas, chicos, que me quedan por hacer. Vamos a ir a mostrar enemigo y vamos a ir a atacar a los enemigos. ¿Vale chicos? Vamos a atacar a la posición número 2. Como ven ahí, ya atacé a la posición número 1, que les saqué las 3 fichas. Es un solo ataque el que he hecho. Tengo 4 ataques restantes, como ven ahí todavía. Vale, vamos a esperar a que esto cargue y a ver si no me da un fallo, que ojalá y no. Creo que este equipo está perfecto. Vamos a luchar, que la verdad el rival no es que sea el gran rival también. Y vamos a usar a Morphuniestro. Vamos a usar a Morphuniestro con Lilisha. Vamos a atacar a Lord Mammoth para poseerlo. Ya que Lord Mammoth es uno de los que puede jodernos un poquitín más. Ahora vamos a usar agua con esteroides. Y vamos a dárselo a lo que viene siendo a Metalhead. Para que tenga el 100% de daño ahorita que ataque. ¿Vale chicos? Ahora nos ataca a Draza. Que nos trata de joder la vida, pero se la acaba de... Bueno, aquí casi nos vienen jodiendo. Pero ahora sí vamos a usar justicia para todos. Que va a provocar quemadura. Y como ven ahí, gracias al 100% de daño que tiene, también ha causado mucho daño. Bueno, ahora Lord Mammoth como está poseído o confundido. Que va a venir atacándose a sus amigos o se va a atacar a él mismo. Bueno, así es. Bueno, joder que sus ataques fueron muy fuertes. Vamos a usar golpes tenebrosos para noquear a lo que viene siendo a Draza. Que tiene el general... Que tiene el maldito noqueo bloqueado. Bueno, ahora sí vamos a usar Maremoto chicos para ya acabar esta batalla. Y ganar las tres fichas. Ahí está chicos, ganamos las tres fichas. Victoria y espero que nos den las fichas y no nos den un maldito fallo. Finalizando batalla. Joder, ahí tenemos nuestras tres fichas chicos. Y vamos por las otras tres fichas. Que serían las novenas ya. Porque ya tenemos seis con esas tres que acabamos de ganar ahorita. Bueno, vamos a atacar a HHH. Vamos a atacarlo. Que como ven tiene un 12 fichas. Bueno, vamos a ver si será un rival viable. Vamos a atacarlo como les acabo de decir, joder. A ver, a ver, a ver. A quien podemos usar. Como ven tiene a Timerion ahí. Que Timerion es el único que nos puede joder el equipo. Bueno, vamos a ver en tipo metal. Vamos a usar a lo que viene siendo. Aquí en más chicos. A Timerion. Que como ven ahí está full de runas. Creo que ya aquí no más uno de ataque. Que puede atacar. Vamos a usar a Del... Sí, vamos a usar a Delwolf. Que es fuerte en sus ataques. No, 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 no. Que he agarrado a Badamagma. Vamos a usar a Delwolf. Como les acababa de decir. Y aquí en el tipo agua. Vamos a usar lo que viene siendo. Que la verdad no me interesa tanto. Aquí no está. Voy a usar a Lota. Sí, voy a usar a Lota. Y creo que con este equipo. Vendríamos jodiendo a este equipo. Si mal no estoy. ¿Vale? A tratar de sacar las tres fichas chicos. Vamos a luchar esta batalla también. Así es. Vamos a atacar con detención temporal contra Varuna. Ahí está. Ahí está. Ya lo dejamos incapacitado. Que Varuna es el que nos puede noquear. Ahora vamos a recuperaciones desactivadas. Aquí en todo el equipo. Enemigo. A ver si podemos joder a Timerion. Espero que sí. A ver, a ver. Si lo jodimos. Si lo jodimos. Sí. Ya jodimos a Timerion. También ahí como ven Varuna. También está jodido. Espero que este Aniquilator también esté jodido. Bueno, vamos a usar Torrente Doloroso. No, vamos a usar uno que nos provoque. Creo que es Agua Bendita. Así es. Agua Bendita. Se lo vamos a dar a Delwolf. Para que joda en el ataque que aviente ahorita. Ahí está. Nos da 100% de daño. Everybody. Shake it, baby. Shake it. Vamos a usar disparos a suerte. Sí, es este. Así es. Vamos a usar disparos a suerte. Ahí está. Que como ven causó mucho daño. Vamos a recargar, chicos. Porque no tenemos otro ataque que usar. Aún recarga energía. Lo que viene diciendo Timerion. Que no sé por qué ha recargado energía. Vamos a usar detención temporal. En lo que viene siendo Aniquilator. Que nos puede aniquilar. Ahí está. Turno perdido, chicos. Eso es para que no nos ataquen. Ahora nos vamos a cargar lo que viene siendo. Vamos a dar recuperación desactivada. Sí, vamos a dar recuperación desactivada. Si nos vamos a dar otro 100% de daño más con Lota. Se lo vamos a dar a Deogos. Para joder ya de una vez el equipo enemigo, chicos. Ahí está. Incapacitado. Incapacitado. Vamos a usar nuevamente Agua Bendita. Que no sé si le voy a dar otro 100% de daño. Y se convierte en 200%. Que lo veo muy difícil. También nos da 50% de precisión. Que eso no nos hará fallar. ¿Vale? Así que vamos a ir a dar directamente al blanco. Vamos a usar nuevamente disparos de suerte. Y creo que ahí están ya más para allá que para acá. Claro, ahí Varuna ya quedó caminando. Prácticamente quedó más allá que acá. Bueno, vamos a recargar al Conti Medion. Y joder, nos avienta su especial. Que no nos va a hacer nada. Bueno, al menos. Bueno, al menos lo que viene siendo de Agua. Tiene el bloqueo bloqueado. Vamos a dar detención temporal. Por si se le ocurre atacar nuevamente al dios Varuna. Que como saben, ese cabrón es cabronazo. Bueno, ahí está incapacitado nuevamente. Vamos a recargar. Y ahora sí nos lo vamos a cargar. Con Lota. Está noqueado. No nos lo vamos a cargar con el maldito Deowulf. Que aquí como ven, miren este ataque. Miren cómo se ríe. Miren, miren. Miren, pero miren cómo se ríe. Miren. Pongan mucha atención en la risa de Deowulf. Miren. Al final del balazo. Miren. Miren su risa. Joder, es que es bueno. Es bueno. Bueno, ahí tenemos otras tres fichas, chicos. Ahí está. Tres fichas más. Y vamos por el próximo rival, chicos. Vamos allá. Vale, vale, vale. Vamos a pelear contra Pijan. Pijan. Que tiene nueve fichas aún. Y como ven aquí, aquí sí me va a hacer sacar a mi mejor escuadrón. A mi artillería pesada. Joder. Bueno, vamos a usar aquí a un monstruo que la verdad que me va a venir resolviendo toda la pelea. Que en cuanto lo use, va a huir el enemigo. ¿Vale? Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Ya saben de quién estoy hablando. Sé que saben. Sé que saben. Bueno. Por si no lo saben, pues aquí está Bolsaic. El maldito amo. El puto amo del juego. Ahora vamos a poner aquí en el metal. Vamos a poner a nuestro otro Timerion. No. Vamos a poner. Sí, vamos a poner a nuestro otro Timerion. ¿Vale? Ahí está. Y de tipo agua. Vamos a usar a lo que viene siendo a la general Tetis. Ahí está, chicos. Y ahora sí. Que creo que no voy a tener ni necesidad de usar a Tetis. Vamos a luchar, chicos. Vamos a luchar. A ver. Voy a venir atacando primero con Tetis. Vamos a usar devoradoras de energía. Sí, vamos a usar devoradoras de energía para dejar a todos esos amigos sin energía. Y al menos que no le salga el maldito especial a alguno. No va a hacer nada. ¿Ok? Así que esperemos que no le salga el especial. Bueno, por si las dudas. Vamos a hacer detención temporal en lo que viene siendo en Baruna. Que su especial es el que nos puede joder con el que nos da noqueo. Como saben ahí. Y si nos jode, no vamos a poder atacar con Voltaic. Y con Voltaic nos vamos a venir cargando prácticamente a todos, chicos. Vamos a recargar con Timerion. En cuanto ataque Voltaic, se acabó la pelea. Así es, chicos. Bueno, ahí está. Game over. De verdad, chicos. Que este Voltaic con este Voltaic, que no joder. ¿Qué les puedo decir de Voltaic? Que ustedes no sepan. Es el puto amo. Aquí vamos a usar a Draza. Porque si le he hecho ese ataque tan fuerte a Baruna. Baruna prácticamente va a quedar achicharrado por ahí. Aquí vamos a atacarnos a Pizzelion. Bueno, ahí vamos a dar 20.000 voltios ahora en lo que viene siendo nuevamente Draza. Como ven ahí, si atacaba a Baruna. Baruna se iba a ir al más allá. Bueno, otra vez vamos a usar descarga estáticas. Aquí, chicos. La verdad, dense en una envidia con Voltaic. Que Voltaic es muy bueno. Muy, pero muy bueno. Que a ver si ahora la nueva isla de los superhéroes salga por ahí. La verdad, no estoy 100% seguro si vaya a salir o no. Esperemos que sí. Bueno, y aquí creo que se acaba la pelea. Así es, chicos. Otras tres fichas más para el equipo. Bueno, ahí tenemos 12 fichas ya. Y vamos por nuestra última pelea. ¿Vale, chicos? Así que ya saben, chicos. Si les interesa que me una su equipo. Déjame aquí abajo el nombre de su equipo. Y yo con gusto me estaría uniendo a ustedes, chicos. Joder. Vamos, finaliza la maldita batalla. Dame esas tres fichas. No me voy a salir con tus malditas estupideces. Vamos, por favor. Joder, joder. Bueno, prueba tu conexión a internet. Si mi internet está súper, pero que súper bien. Hay problemas con tu conexión. ¿Quieres volver a intentarlo? Guardando el resultado. Vamos a ver que sí. A ver si ahora sí lo puede terminar. Por favor. Por favor. No me hagas esto. Por favor. Que ya llevo 12 fichas ganadas. No me hagas esto. Bueno, chicos. Creo que esto es algo que le pasa a todo mundo. La verdad que, joder, es algo que molesta mucho. Y no es por mi internet. No es por nada. ¿Vale? Igual que como peleo cuando hago las batallas en mi teléfono. O cuando lo hago aquí en el emulador. Es la misma pendejada que siempre me viene dando. Un error. Vale, chicos. Ya lo he calado otras dos veces. Y ni yendo a bailar a Chalma voy a poder recuperar. Estas tres fichas. Bueno, ya vamos a ponerle que no. Y ya ni modo. Sí, joder. Sí, ya, 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 ya. Ya miré que no puedo. ¿Vale? No puedo, joder. No puedo. Me han robado tres fichas. Bueno, equipo. Como vieron ahí me robaron tres fichas. Así que ya saben. No fue mi culpa, joder. No fue mi culpa. Vale, chicos. Perdí esas tres fichas. Como vieron ahí por desconexión. Que no tengo nada de desconexión. Simplemente al juego le dieron ganas de botarme. Y me botó, joder. Me botó. Me sacó. Bueno, vamos a hacer nuestra última pelea. A ver si tuviera algún error de conexión. No me hubiera dejado volver a entrar. Vamos a pelear a este. Con este que se llama Mia808. Vamos a explorarlo. Joder. La mejor batalla que había tenido. Y no me dio las malditas fichas de eso. La verdad que está muy mal. Bueno, aquí como ven. Está recargándose el juego. Vale, chicos. Al parecer tengo que recargar todo el juego. Y ya va a ser mucho. Mucho trabajo estar aquí recargando el juego. Cerrando la aplicación y todo eso. Volviéndolo a abrir. Bueno, chicos. Me queda ahí como ven una batalla pendiente. Ahí le he dejado unas batallas aquí. Con nuestro equipo. Y vamos a ir a ver aquí a los integrantes. Un poquitín más. Ya se los había pasado. Ahí están todos. Como ven ahí. Ahí están. Ahí están. Ahí ya les dije los nombres. Así que no se los voy a volver a repetir. Si alguno está interesado en aplicar este equipo. Simplemente mande la solicitud y aplique. Que aquí son activos los chicos. ¿Vale? Ahí les decía también que el que quiera que muera su equipo. Simplemente déjenme aquí abajo el nombre de su equipo. Y yo con gusto me estaré uniendo a ustedes. ¿Vale? Y estaré grabando una batalla más o menos similar a esta. Que espero que no me dé tantos malditos fallos. Y bueno, chicos. Yo me despido. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la guerra de alianza. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, chicos.